La verdad es que este congreso tiene que resolver algo en este tema, o sea, es una vergüenza que vayan a la fiscalía y les digan que me den órdenes de más arriba. Si es el caso, entonces hay que traer al fiscal para que le dé la orden, ¿no? ¿Y la COEPI también la respuesta fue similar o no? Ni siquiera le dieron respuesta. ¿En la COEPI? ¿Cuál fue la respuesta en la COEPI? La COEPI me manda con un señor que se llama Guspí y siempre me decía, tal fecha, vamos a platicar con ustedes. Y nunca nos citó. Aquí llegó una señora que se llama Rosalinda, nada más nos dijo que sí, pero hasta ahí. Jamás nos volvió a citar. ¿Y de la fiscalía quién fue, quién los atendió? Si tiene nombre. ¡Híjole! Mi nombre licenció a Edgar, pero no recuerdo el segundo apellido. ¿Cuánto tiempo llevan con este problema? Muchísimo tiempo, solamente ellos saben. Yo aquí en el Congreso tengo cinco años y ya estaban con ese problema. Nada más que como los invitados se van y el asunto se queda. Se queda así, no le sigue más porque no hay más que él le siga moviendo el asunto. Bueno, también sumarme a los trabajos que los partidos políticos han expresado y también proponerles a la Junta de Coordinación Política si podemos signar entre todos los integrantes y que salga así mismo como un exhorto a la Fiscalía y a la COEPI a que atienda estos temas y con los antecedentes de las respuestas, si se tiene documentadas por parte de ustedes agregarlas al exhorto, nos comprometemos nosotros como Partido Verde hacerla y pasárselas a ustedes para que las signen. Aprobado. Si es conveniente, pero que ese instante salga por parte de la Comisión y nos solicitamos todas las... No, que las solicitudes que salga de la Junta de Coordinación. Pero también, también puede ser asunto. Claro, pero aparte de que salga por parte de la Junta de Coordinación, también que la Comisión haga una investigación legalmente se aburre. ¿Tiene seguimiento de la Comisión? Sí, sí. ¿Para ese exhorto que vamos a poner? De acuerdo. Si están... Bueno, vamos a votar. Si están de acuerdo, por favor, manifestarme de manera costurada, por respetivo. Hasta yo voto. Por negativo. Por negativo. Por negativo. Paz a la mano. Positivo. Abstenciones. Ella también. También, al mismo tiempo. Abstenciones.